Hola hola mis faranduleros, bienvenidos a mi canal DanjiTV, hoy te compartiremos un resumen de lo que va a suceder en el capítulo 7 de la exitosa telenovela Pura Sangre, que es transmitida por el canal RCN. Antes te queremos invitar para que nos regales tu like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos que compartimos con ustedes. Vemos a Eduardo Montenegro que ahora se hace llamar Marcos Vieira a decirle a Alejandro Lagos. Mi empresa está interesada en Prolaza porque en la investigación encontramos movimientos muy audaz de parte de ustedes. Alejandro Lagos pregunta, ¿Como cuáles por ejemplo? Marcos Vieira responde, ¿Como la asociación que ustedes tuvieron con los austríacos que los llevaron a alegrar el mercado nacional con más de 15 nuevos productos o la modernización de la planta hace 10 años? Alejandro Lagos le dice a Marcos Vieira que le gustaría continuar esa reunión con la presencia de su esposa Paulina y de su hijo Federico. Marcos Vieira responde, Tranquilo aquí lo espero. Mientras tanto Federico en diálogo con Renato expresa, ¿Como me vienes a decir así de tranquilo y sin consultar con nadie? Nos dejó sin un centavo en el banco por ponerse a jugar al inversionista. Renato contesta, No señor, jugar no, yo pensé que era lo mejor. Federico expresa, ¿Pensó Renato? ¿Cómo se atreva a decirme que usted pensó? Pero en ese momento Marcos Vieira se encuentra al lado de la oficina de Federico y se escucha dicha conversación. Federico enojado le sigue diciendo que una estupidez como esa no se hace pensando. La secretaria de la empresa llega a darle la información a Paulina que el doctor Federico lo está necesitando urgentemente en la oficina. Paulina le dice a su esposo Alejandro, ¿Por qué no me acompañas mi tesorito? De pronto tu hijo me vaya a regañar y quiero que tú me defiendas. Alejandro se sonroja y ambos se dirigen para la oficina de Federico. Federico muy enojado sigue diciéndole a Renato, Maldita sea, tú eres un irresponsable. Iniciando me imagino que sabe que esto le va a costar el puesto, ¿Verdad? Aunque se vaya a casar con mi hermana lo siento por ella, pero si usted no me consigue el efectivo en menos de 24 horas mi hermana va a estar casada con un desempleado. En ese momento entra Alejandro Lagos con Paulina y Alejandro pregunta, ¿Qué está pasando aquí? Paulina expresa, supongo que Federico se acaba de enterar que yo invertí toda la plata que teníamos en los bancos y pregunta, ¿Es eso Federico? Federico enojado dice, estamos sin un solo centavo en los bancos papá. Paulina responde, las inversiones que hice nos van a dar más dinero que el oro, además tenemos suficientes líneas de créditos o no Renato. Renato manifiesta, sí claro por supuesto. Alejandro Lagos dice, bueno eso es un problema Federico, yo entiendo tu preocupación, lo que no entiendo son tus gritos. Después vemos a Marcos reunido con Paulina, Federico, Alejandro y Renato y les expresa, bueno nosotros ya llevamos varios años haciendo investigaciones acerca del mercado latino y lo que estamos es buscando empresas a las cuales nosotros le podamos hacer nuestras ofertas. Federico sorprendido pregunta, ¿Ofertas? Marcos contesta, en realidad lo que nosotros queremos es hacer inyección de capital para así poderlos tener de socios en la región andina. Paulina expresa, interesante, pero entre todas sus investigaciones me imagino que ustedes saben o se han dado cuenta que Prolaza en estos momentos no necesita inversionistas. Eduardo llega a confesarse a la iglesia y dice, padre me acoso de desobediencia, de resentimiento, de odio, de ira y de venganza. El padre pregunta, ¿en qué acción es Eduardo? Eduardo responde, por el momento ninguna pero las voy a cometer. Padre, vengo a confesarle que voy a vengar la muerte de mi madre hasta que en mi alma no haya una sola gota de dolor. El padre pregunta, ¿la venganza te la va a resucitar? Eduardo responde, no, de eso estoy seguro, pero yo no puedo permitir que toda esta gente que la dejó morir esté en paz, porque eso me mataría a mí mismo. El padre dice, Eduardo, tú eres un hombre formado para el bien, no para el mal, de eso doy fe. Te vi crecer en este colegio y te escogí como el minero escoge el diamante en bruto, para llevarlo a ser la piedra más brillante que hoy eres. De lo único que estoy seguro es que la venganza va a hacer que pierdas tu valor y tu brillo. Eduardo expresa, toda esa gente que llevó a mi mamá a la tumba la va a pagar. Federico le dice a su padre, ¿tú entiendes la resistencia de Paulina acerca de lo que nos está ofreciendo Vieira? Alejandro responde, lo que entiendo es que ella quiere que seamos cautelosos y no nos comprometamos tan rápido con ese señor Vieira. Federico dice, pero papá, ¿qué más necesitamos para creer en la seriedad de Vieira, por favor? Alejandro responde, ella quiere que tengamos cautela, que seamos prudentes, eso es todo, eso no tiene nada de malo. Federico dice, a mí me da mucha pena contigo y con Paulina, pero creo que esta vez la desconfianza va a ser mala consejera. Alejandro responde, Federico hay que tener paciencia, eso no le hace mal a nadie, esto es gran parte de lo que va a suceder en el capítulo 7 de esta exitosa telenovela. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video, si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos.